La celebración del Día de los Niños, este jueves 31 de octubre, correrá por cuenta de la Biblioteca Pública Departamental Rafael Carrillo Luquez. A que vengan a la Biblioteca Departamental, vamos a llevar a cabo actividades de recreación, de juegos tradicionales, aquí a la biblioteca, para que vengan los niños y pasen una tarde diferente, una recreación diferente. A partir de las 4 de la tarde habrá concursos, premios, actividades lúdicas y recreativas por cuenta de los payasos. También entrega de dulces en la plazoleta de la Biblioteca. Eso es con motivo del Día de los Niños, el Día de Halloween, que estamos programando para ellos una actividad súper espectacular. El objetivo es lograr que los pequeños tengan un espacio seguro donde divertirse en compañía de sus papitos y amiguitos. Es una celebración preparada con mucho cuidado para que los niños vayan con sus disfraces, dijo la directora de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, Rudy Sánchez Sangarita.